En el Manuel Ferreira, cuando ya había finalizado el encuentro entre Olimpia y Guaraní, unos hinchas habrían subido por la valla de seguridad de la gradería Sur. Esto hizo que parte de la estructura caiga y deje a 17 personas heridas. Fueron derivados en patrulleras y ambulancias hasta el Hospital del Trauma. Y según manifestación de otro acompañante que colapsó las torres que sostenían el tejido, que dividían ya el campo de fútbol con la gradería. A montones cayeron unos sobre otros. Así mismo, y algunos por la caída en sí sufrieron los golpes, otros los que se encontraban abajo por los hierros que cayó sobre ellos. Mi hermano lo único que pudo al instante hacer es llamarle a mamá, ¿me entiendes? Y decirle que, mami, mirá, me caí de 10 metros, le dijo, ¿entiendes? La primera reacción que tuvimos es venir acá y adentrarnos a lo que sucedió. Y, mirá, este era el momento de preguntarle, de verdad, ¿dónde están los dirigentes? ¿Quién nos va a cubrir todos los gastos que nosotros tenemos que estar cubriendo ahora? Mi hermano específicamente él tuvo cortes, ¿entendés? Entre que... ¿Se fracturó? Tuve una fractura en el brazo, ¿entendés? Un poco triste. Algunos de los heridos ya fueron dados de alta, pero dos personas se encuentran en grave estado, con traumatismo de cráneo, uno de ellos menor de edad.